¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Bueno, aquí estamos en Torrejón de Ardoz y estamos con José María, ¿no? José María. José María. Y vamos a hablar del restaurante que tiene José María en... Los Gigantes, en Tenerife. En Tenerife. ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante Jardín del Sol. El mejor restaurante que pueden probar segurísimo, pero seguro, seguro, además. Jardín del Sol. Jardín del Sol, sí. ¿Y está en exactamente? En Los Gigantes, en la misma plaza de Los Gigantes está ubicado. La verdad es que está muy, muy bien. Vale. ¿Y qué tipo de comida nos ofrece? A ver, nosotros hacemos comida alternativa, ¿vale? Nosotros... no es tanto alternativa, es más bien elaborada. Yo qué sé, podemos hacer una pierna de cordero, cocida a baja temperatura con romero, tenemos desde eso hasta bacalao, cocida a baja temperatura, con salsa de corros y gambas. No sé, es un tipo de cocina diferente, es un tipo de cocina en la que la gente puede probar un tipo de sabores diferentes que no está en alcance... no estamos ni a un nivel de estrella Michelin, pero no estamos ofreciendo lo mismo que ofrece en el resto del restaurante. Vale, vale. ¿Y hay un menú del día o no? No, no trabajamos con menos, desgraciadamente no, por ahora no. Nosotros estamos intentando introducir siempre que alguien se vaya a tomar una bebida al mediodía, dar una pequeña tapa de aperitivo, eso es iría española, ¿vale? Eso no lo hay en Canarias. No estamos intentando empezar a introducir para que la gente, obviamente, se acostumbre más a consumir al mediodía el tema de bebidas y... Sí, muy bien, muy bien. ¿Y cuántos tiempos llevas ya allí? Yo ahora mismo llevo ya nueve, ocho meses. Ocho meses, sí, fue el día a día de noviembre cuando lo cogí. Así que sí, noviembre, diciembre, marzo, abril, mayo, junio, julio... No, pues ya va para diez meses. Vale. Va para diez meses ya que lo cogí. ¿Y dónde has aprendido como cocinar y manejar un restaurante? Pues realmente, desde que soy pequeño, ¿vale? Mis padres tenían un restaurante, entonces me he criado con eso. La verdad es que no te llegas a situar, no llegas a entender lo que es hasta que no trabajas para otra persona. Y eso, gracias a Dios, sucedió en Inglaterra. Bueno, tú ya lo sabes. Entonces, en Inglaterra yo adquirí unos conocimientos inmensos. O sea, de mesurados. O sea, estuve de cargar platos a casi dirigir una cocina entera de diez personas. O sea, es un salto bastante grande. Pero está bien, me ayudó muchísimo. Es una experiencia que tengo y la verdad es que está muy, muy bien. A mí me ayudó muchísimo. Vale. Muy bien en Inglaterra. Muy bien. Y en Inglaterra has trabajado en restaurantes italianos, ¿no? Sí. ¿Principalmente? En Darlington, en el restaurante Unomento. Ajá. En Manchester, en el Lowry Hotel. En el Hotel Lowry. Y después en Middlesbrough, en un momento otra vez, que después cambió de dueño y ahora se llama uno restaurante, que le va muy bien, por cierto, si no me equivoco, y abrió uno más en York. Ah, vaya. En York, no, ¿cómo se llama? En... donde vive la gente en... post de... ahí de la zona del North East. En... Yarm. En Yarm. Ah, Yarm. Ah, Yarm. Yarm. Sí, 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 claro. Sí, ¿no? Me imagino, no me equivoco, ¿sí? Sí, sí, sí. Es más como de rico. Oh, sí, sí, es una zona rica. Sí. Vale, entonces tienes un restaurante allí, va bien, ¿no? Sí, la verdad es que vamos muy, muy bien. Ajá. Con respecto al año pasado, la verdad es que la gente está muy contenta con mi nueva gestión. Hemos hecho unas pequeñas remodelaciones en el local, le hemos dado un enfoque diferente. Sí. Y poco a poco, pues, vamos haciendo cositas nuevas que a la gente le va gustando bastante. Ajá. Entonces, si vas a este restaurante, tienes que mencionar Life is Spanish y vas a tener un trato extra especial, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, sí. Además, yo soy el primero que recomiendo Life is Spanish en mi restaurante. O sea, la gente que no, que está estudiando inglés y no los conoce, yo soy el primero que les digo que se metan porque son unos grandísimos profesionales y son uno de los mejores en su campo, así que... Muy bien, muy bien. Vale, entonces, para terminar, José, lentamente, ¿el nombre del restaurante? Ah, verdad, que yo hablo muy rápido, disculpa. Sí. Restaurante Jardín del Sol. Jardín del Sol. Está en... Los Gigantes. Los Gigantes, en Tenerife, ¿no? Exactamente. Vale. En la misma plaza. Muy bien, muy bien. ¿Y está abierto todo el día? Está abierto, sí, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenemos horas 10 de la noche. A ver, después de las 10 la gente se queda más, pero la cocina normalmente cierra las 10 de la noche. Vale. 10 y media, sí. Pues muy bien. Vale. Pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.